No te has dado cuenta que te estoy queriendo y mucho Y que sin pensarlo me robaste el corazón Yo no sé si tus ojos me miran diferente Pero yo te miro con los ojos del amor Voy a hacerte una propuesta que ojalá ya aceptes Pues esto que siento no lo había sentido yo Porque no nos damos la oportunidad de amarnos Y esta bella historia escribirla entre los dos Te invito a escribir tu vida conmigo Que hoy estoy cansado de mirarnos como amigos Puedes escribir lo que quieras en mi pecho Que yo escribiré un millón de historias en tu cuerpo Te invito a escribir tu vida conmigo Quiero ser el dueño de esos ojos tan bonitos Y no sabes cuando he esperado este momento Vamos escribiendo nuestra historia beso a beso Te invito a escribir tu vida conmigo Yo ya estoy cansado de mirarnos como amigos Puedes escribir lo que quieras en mi pecho Que yo escribiré un millón de historias en tu cuerpo Te invito a escribir tu vida conmigo Quiero ser el dueño de esos ojos tan bonitos Y no sabes cuando he esperado este momento Vamos escribiendo nuestra historia beso a beso Que yo escribiendo nuestra historia beso a beso Gracias.